El Consejo Municipal de Puerto Montt analizó la situación de los plazos de entrega, las multas y registrados incumplimientos por parte de la empresa concesionaria del terminal de buses de la capital regional. La Comisión de Infraestructura del Consejo Municipal se ha planteado que se haga efectivo el cobro de la boleta de garantía por el incumplimiento en la fecha de entrega del terminal de buses. Nosotros entregamos el decreto correspondiente, la notificación correspondiente, esto era algo que tenía que haberse ido dando hace mucho tiempo atrás. Ellos tienen una fecha para apelar, no me recuerdo cuántos días hábiles son, pero de lo contrario las multas van. Una de las garantías es por 11.393 unidades de fomento y se refiere al fiel cumplimiento de la entrega de las obras, lo que no se cumplió en el segundo plazo, que era junio de 2012. También se estudia aplicar desde el 27 de junio del año pasado una multa de 10 unidades tributarias mensuales diarias. Obviamente la situación del terminal hoy día no es la misma que seis meses atrás, eso hay que reconocerlo también. Hay que ver qué determinaciones vamos a tomar porque no es fácil nomás yo por querer salir a la prensa decir, mire, vamos a caducar, hay que ver el impacto, hay que ver el impacto, cierto, que va a provocar jurídicamente. No nos olvidemos que hay también un bien superior y todas esas cosas tenemos que analizarlas antes de tomar una determinación al respecto. A mediados de noviembre del año pasado, Alberto Caguac junto al exalcalde Radirana Quinteros visitaron las obras del terminal de buses y surgió el compromiso de terminar el patio de comidas a fines del año pasado o principios de este año, lo que hasta el momento tampoco se ha concretado.